Soy el robot de Google. Mi función es hacer que se posicionen las webs en mi buscador. ¿Quiénes sois vosotros? Somos unas webs que poseen una gran aceptación en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Pues va a ser que no os dejo pasar en mi buscador. No entiendo la gran aceptación que tenéis en las redes sociales cuando vuestro contenido es el papel con el que me limpio el culo. Pero yo creía que ahora lo importante era ser popular en las redes sociales. Un tío en un bar me dijo que las cosas habían cambiado. Que las cosas hayan cambiado no significa que todo valga. Un mono escribe con el huevo derecho algo más interesante que lo que me estáis enseñando vosotros. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo primero que vais a hacer es dejar de confiar en estúpidos expertos SEO ya que saben sacarte el dinero mejor que posicionar una web. Lo segundo es entrar en www.seonoticias.es. Una vez entreis os registráis para recibir más información para poder posicionaros mejor. ¿Y qué va a hacer de nosotros ahora? Os voy a aplastar hasta hacerme una tortilla con vuestras pelotas. Así aprenderéis a no venir por aquí de cualquier forma y con cualquier contenido.